Pesadora, bienvenida a Esta Historia Me Suena. Muchas gracias. Ahora cuéntame, a ti, esta historia, ¿a qué te suena? Me suena a, híjole, un programa que es la primera vez que grabo, que agradezco la invitación infinitamente, que trabajar con Ilde Brando, con Luis Vélez. Los invito a que vean este programa. Esta historia me suena. No saben de verdad lo interesante, lo bien hecha y los actorazos que tienen, por supuesto. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita? Jole, me agarraste de bajada. Tu canción favorita es de la vida. Sí, favorita es de la vida, ¿no? O sea, estoy en Blackout. Blackout, ¿qué feo es eso cuando te preguntan algo? Y te, 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 te. Los grillos, ok. Olviden, no tengo canción. Ahorita vas a tener algo que entretener. Escoge un papelito. Me estás haciendo trampa. Tengo miedo. Todos tienen miedo. Te voy a olvidar. Palabra de honor, por favor. ¡Qué oso! ¡No pongan eso! O sea, es la primera que ve la palabra y canta una canción y no se detiene. Pues es que me imagino que para eso era. Obvio, pero es que nos ha pasado de todo. ¿No tienes una idea? ¡Qué burros mis compañeros! Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y perdón por mis salarios. ¡Gracias! 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 Gracias.